Gracias, señor presidente. Quiero decir que celebro la llegada de estas dos leyes y esperamos por la ley del arrepentido. Estos diez años que pasaron con estadísticas mentirosas, sin las herramientas legales necesarias, sin que las fuerzas de seguridad tuviesen la tecnología necesaria, sin la capacitación del personal de seguridad, con las fronteras, especie de colador, porque no existía ningún radar, sumado a esto la quita de la gendarmería, del control de los ingresos que se hacían a nuestro país. Todo ello se convirtió en un campo fértil a la llegada de las grandes redes de trata, de los cárteles de la droga, donde tenemos casos como el de Rosario, que no diríamos que es un ejemplo, sino que es algo muy triste que sucedió en nuestro país, donde vimos a familias enfrentadas solamente por estos intereses, intereses del delito complejo, donde en muchos casos no solamente podemos hacer referencia a que estaba relacionada a los narcotraficantes, sino que rozaba, en muchos casos, al poder político. Quiero pedir disculpas a todas aquellas víctimas que durante estos 10 años sufrieron la desatención de la justicia y a los familiares que aún deambulan por los tribunales esperando justicia, yendo de un lado a otro, de un juzgado a otro, tratando de lograr esa justicia. Si nosotros hacemos un análisis de estos 10 años que pasaron, en la mayoría de los casos, el tema de la seguridad, la falta de seguridad, es lo que clamaba la mayoría de la ciudadanía. Y sin embargo, nunca fue escuchada. Se hicieron varias manifestaciones, tampoco fueron escuchadas. Nunca se trataron en este recinto algún tipo de estas leyes, o no se tomó desde el Ejecutivo una decisión que pudiera dar respuesta al reclamo de la ciudadanía. Por eso, decirle que así como este presidente logró sacarnos del default externo gracias a que podemos tener renovado el crédito con la decisión y el acompañamiento de este Congreso, también va a intentar sacarnos del default interno con la ley que hace justicia al pago de los jubilados. Hoy también, poco a poco, tratamos de salir de ese default, de esa deuda interna que tenemos con la sociedad argentina, que clama por justicia este gobierno de 10 años, que hizo sacarle todas las herramientas que tenían las fuerzas de seguridad para poder actuar. El personal de seguridad perdía más tiempo en llevar adelante el proceso para tener detenida a una persona que el tiempo que estaba demorado. Y esto, sin duda, hizo perder la credibilidad en el sistema. Y llevó a estas estadísticas mentirosas porque justamente la gente decidió no denunciar, no denunciar esos delitos que sufría a diario y que sin duda, y que veía que crecía el delito complejo en su barrio, y que muchas veces, como nos ha pasado en las provincias, que aquel que fue en un momento a informar sobre la llegada de los cárteles de la droga en algún barrio, y después fue atacado o tuvo que cambiar de lugar en donde vivir junto con su familia porque no tenía ningún tipo de seguridad. Por eso, celebro la llegada de esta ley, celebro que el acompañamiento de muchos bloques que hicieron respecto de las modificaciones, pero que en general van a acompañar, y decirle, señor Presidente, que esta sociedad, así como quiere un equilibrio en lo económico, quiere una calidad de vida, dentro de esa calidad de vida está contemplada la justicia, pero sobre todo la seguridad. Justicia lenta, señor Presidente, no es justicia. Gracias.